¡Colgar los momentos y hacer volar los recuerdos y olvidar todo aquello que me llevo! Buenas amigos del cómic, hoy os traigo este cómic de Shazam y se titula Di la palabra mágica. Bien, ya sabéis que en mis vídeos voy poniendo algunas fotos para que no sean tan aburridos y cuento muy poco y muy por encima lo que pasa, al menos ahora, antes sí que hacía todo cómic. Al principio yo pensaba que era un cómic de la película, ¿por qué? Pues porque no, hay cómics que son películas, o al menos los anime cómics son fotogramas de la película, ¿no? Pues porque no podría ser esto, no sé, quizás no funciona este formato en Live Action, pero bueno. Y bueno, ¿y por qué también pensaba esto? Pues porque tiene la portada de Zachary Levi. ¿Y qué vas a pensar? Pero no es así. Lo que vemos aquí es a Dr. Shibana, eso sí que es como la peli, que tiene un montón de entrevistas de gente al que se le parece el mago, para poder saber si otorgarles la magia, sus poderes y toda la mandanga. Pero al final nada, ¿para qué lo busca? Para encontrar a Black Adam y despertarlo. Esto, veis, no sale en la película, esto hubiese molado. Bien, ahora nos vamos con Billy Batson, pues como en la peli, cabroncete, que no quiere la ayuda de nadie. De hecho, es más gracioso el tema de él y su asistente, porque se ceban mucho entre ellos dos, pero una barbaridad. Más tarde, por así decirlo, podemos ver que a Shibana está en lo que parece una excavación de una tumba. Y allí encuentran una puerta y zasca a rayo en el ojo y lo deja a Pirri. Pero según él, puede ver la magia a través del ojo Pirri, y al final descubre dónde está Black Adam y lo despierta. Él quiere saber dónde está el mago para vengarse y Shibana le dice que puede ayudarlo a encontrarlo. Y por eso, y por eso, sigue con vida. Y de vuelta a Filadelfia, Billy y Freddy se van a dar por culo a unos abusones y, bueno, hacen una jugarreta. Se van hacia el metro y en el metro lo llama el mago. Entonces, viaja. Es decir que a Freddy lo tira a unos arbustos para que, coño, es cojo, para que no lo pillen, ¿no? Y bueno, él sí que se pone en el metro y en el metro lo llama al mago, entonces... Y se encuentra con que el mago está indeciso porque es un crío y es un poco cabrón. Pero hay una conversación que si os lo compráis pues ya lo alegréis, que tampoco es que sea lo a más. Pero al final concede sus poderes porque Black Adam ha escapado y es demasiado débil para vencerlo. Así que se los da. Total, que a partir de aquí se pone muy interesante, la verdad, no sabía qué esperar de este cómic. Y me ha gustado muchísimo, pero a mí me ha parecido muy buen cómic. Tiene para mí un final inesperado y ya recalco el para mí que ha hecho que me guste más. Pero claro, eso va a gustos. El dibujo fantástico. La historia muy bien. Con momentos tensos, momentos divertidos, momentos tristes y momentos de acción de las buenas. Yo os los recomiendo al 100%. Tiene varias cosas que recuerdan a la peli. O al menos a mí. Y recalco también que son ciertos momentos. Que luego me dicen, esto no sale. No, claro, es normal. Y aquí, amigos míos, acabo el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, dejadme un like. Si os gusta el contenido de mi canal, darle al botón de suscribirse. Compartid el vídeo si os apetece. Y hasta la próxima.